El original Ramsey Buenas noches damas y compañeros Sean ustedes bienvenidos hoy a otra transmisión más por parte de El de la música chingona para la gente chingona Directamente desde la colonia López de San Miguel en el sur de Puebla Directamente de Ciudad Galaxia en la Calera El original Ramsey Un servidor de todos ustedes Vito Madrid Y la producción maestra Sonidos Ramsey Ramsey Esta noche le damos la más cordial de las bienvenidas hoy Para hoy Ramsey Otra transmisión más por parte de la Casa de los Unidos en Puebla Directamente desde La Racona TV La música, la presencia y la participación Hoy contamos con la presencia de mi compadre Sonido Timbali Esta noche vamos a dar inicio señores Buenas noches Ramsey ¡Órale! 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 Vámonos a la música chingona Vamos a iniciar esta noche por parte de Conducto de Sonido Ramsey Para todos ustedes Un poquito más adelante ya viene mi compadre Sonido Timbali Toda la gente, mi compadre Mario y toda la gente de Sonido Timbali Vámonos señores, vamos a iniciar Buenas noches Porque traemos pura música chingona para la gente chingona Esta noche vamos a dar a toda la gente de San Miguel Chuscla A mi compadre presente, Sonido Shanky's Boy Y toda la organización de salideros de allá de Chuscla Así es que ¡Vamos señores! ¡Bienvenida a Serene! Hoy para ti, esta noche, vamos a iniciar Un besotote para Serene ¡Buenas noches! Ramsey Vamos señores, vamos a bailar un éxito de la música chingona Para la gente chingona esta noche Se llama, se titula, la ladrona de mi amor ¡Bailamos! Ramsey Vamos a bailar Soy Ramsey Mándame un saludo para los chaquetos Ya nos reportamos en tu cabina Hoy por siempre, para siempre contigo Ramsey ¡Ándale! Para Dillanira Toda la gente de Peralvillo De parte del sonido Ropty ¡Ándale! Pocos pero locos Gracias, Serene ¡Buenas noches! Saludos para el peluche En el estuche El famoso pechis ¡Ándale! Hoy estamos con el jefe de jefes Sonido Ramsés Desde Isla Huaca Vamos y bailamos hoy Saludos para el grupo De bellas sonideras Toda la gente de Maravillas, Puebla ¡Buenas noches! Saludos para el Bobby De parte de El Carnalito ¡Ándale! Toda la gente de Nueva York ¡Bienvenidos! ¡Bien y gato! Toda la gente de los rebeldes de Acero ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Toda mi gente del Estado de México ¡Mi princesita Mari! ¡Ándale! ¡Buenas noches! Estamos iniciando hoy Toda la truja de EFE Toda la gente de la bella Rusia ¡Ándale! Siempre rifando con Sonido Ramsés Ese conejo Lobo Master El Beto al Huevo Toda la banda ¡Buenas noches! Ahí está para Jenny de Tons Y su jefe de jefes ¡Ándale! Un saludo para la familia Vázquez Villa Gómez Esta noche Desde aquí en Tlalpan Contigo Ramsés ¡Buenas noches! La ladrona a la manera y estilo Sonido de Sonido Ramsés No está temblando No está lloviendo Sonido Ramsés Ya está tocando Un cordial saludo para todos los de Sonido Junior Y su estado técnico Erwin La Voz ¡Ándale! Estando hasta la ciudad de Querétaro ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Toda la gente de Casablanca ¡Buenas noches! Se llama La Ladrona de Mi Amor Un éxito de la producción maestra en Puebla Sonido Ramsés ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Los hobbies Toda la gente de Catlar de Osorio ¡La pequeña Abby! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La gente de Loma Bella El de la música chingona Ramcés Buenas noches La música y la presencia De participación De mi compadre Mario Guevara Sonido timbal Sí, sí, sí Ajá, ok Buenas, chiquitabas y caballeros Vamos a dar inicio En esta noche Para todos que hablan de ustedes Bueno, pues esperando Que todo el mundo se divierta Y se pase una velada De lo mejor hoy En esta subrecación Por ahí Pintopo Audio de este lado No tenemos audio de este lado Para que nos comamos Esta jardina Ahí está Bueno, pues hoy una transmisión más Con mi compadre Sonido Ramcés El de la música chingona Para la gente chingona Hasta parece que tienen frío los dos Están hechos bolita Al no así son ya va H gasillas el molde va Así es de que señores, señores Y más ni más vamos a dar inicio Hoy saludando para el ver El chucho 100% Ramcés Ya llegó el guapote de guapotes Ese sonido saicam Ya presentes en esta noche mi carnal Así es de que señores, señores Iniciamos con el ritmo y el sabor De la música del Perú Una cumbia con sabor al Perú Sabor y dice Salud para Alexa El vaca Dice Que bonita historia Sabor De corazón para ti ¿Quién? Pasión Montreña Sabroso Hoy para mi esposa La chica picosita Empieza el sabor Empieza la historia y dice En un vaso Esta noche para Blackburn Luridia Desigualtalejo guerrero Salud para el Johnny Esta noche para Paquita la Bella ¿Chuchita la Bella? ¿Papita? ¿Será Paquita la de Barrio? No quiero Ajá Que bonita es Soria Dice Salud para La Kiki Ahí está para la gorda En Juacuapa de León Oaxaca Esta noche Ahí está para Albert Hernández Ahí está para el Topo Que también tiene frío Dice el Saica Salud para Miguelito Esta noche Ahí está para el Nocho Y su esposa Carina Sabor Esta noche para Nulvo Está comiendo De fracción del galo Hoy y siempre Kimbali Sabor Llegó la gente De la Bella y Rosa Esta noche para el Paraón Y su sobrino Yuri Solo para mi niña Miri Escuchando sonido Kimbali De parte de Jorge La Pulga Muchas gracias Dice el sabor Esto lo he hecho Para Gina Para la gente De Xochimilco Sabroso Y dice Esto lo he hecho Para el Cucho Salud para Un gran amigo DJ Tony Escobar Y su olido Power Llegó la gente De Petlasco Puebla De Petlasco Puebla De Petlasco Puebla Y Pedro Ahí sabrá Francisco Y la señora Irma Toda la banda Un piamea Que me ama Que cosa Llegó el patitas Abro De la once Uno Uno Sabroso Llegó la gente Del barrio De las lajas Pachuca Y algo Sabor A esta noche Para la señora Aide Y su olera Jenny Rosa Para la gente De Río Blanco Se va Esta noche Para el Tamales La gente De Cuauhtlán Hasta ahí Nada más Empezamos Con una cumbia Sabrosa Con el ritmo Y el sabor Del Perú En esta noche Con mi compadre El sonido Ramsés Vámonos Ramsés Vámonos 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 Porque esto está Está grande Para Marco Gallardo Que ya nos está viendo Mi gran amigo El Güero Bisnero Ahí están las rolas Que nos pasa El Güero Bisnero Dice ¿Por qué nunca dices Que yo te doy las canciones? Porque nadie te conoce Pero un día te voy a traer Hasta acá Hasta la racona Ándale Para Jello Pega Dice un saludo Para mi suegra De parte de Jenny Rosas Hoy Escuchando desde el río Blanco Veracruz Esta noche Saludos para El de los tamales De Cuauhtlán Cinco Hace unos tamales Muy chingones En Cuauhtlán Cinco En serio En serio Algún día Vamos a ir otra vez Por allá Vamos señores A la música chingona Esta noche Vamos a saludar A toda la gente De allá De Chosla City Para mi compadre Saludos Chankis Voy Por allá Esta noche Hoy Que nos está acompañando Aquí en cabina principal Vamos señores A la música Porque yo soy El de la música chingona En Puebla Bailamos Vamos señores Vamos a bailar Un tema Que se llama Centula Y Orano Se fue Con los temas A la manera Y estilo De su servidor Vito Madrid Sonido Rancés Bailamos Rancés Vámonos señores Vámonos Aliv Román Saludos para mi esposo Pepe Vámonos señores Vámonos señores Oye como dice Un saludo muy especial Para los amigos Riverstar Llorando se fue El que un día Me entregó su amor Así se llama Llorando es nada Recordando el amor Oye como dice Uy que rola Mi Rancés Gracias Celene Buenas noches Lo recuerdo Sonido Rancés Saluditos desde Esta noche Tu amigo Tu mejor amigo Andale Para Nena López Vámonos Llorando Súbele Esas sonroras Rancés Gracias Sonido Seca Dale pues Que estoy lavando Los trastes Dice Después me toca Planchar Sonido Seca Toda la gente De allá De Galáxia De la Calera La chica Picosita Como la goza Comparte Y comparte Vámonos Llorando Se fue Un saludo Para la pequeña Joe Saluditos desde Los Cabos Un saludito Para toda La banda Poblana Y para Mi esposa Irma Hasta de Paslazo Puebla Andale Parte de Armando Llorando Dice Súbele 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 Rancés Andale Doña Susi José Luis Murcio Bienvenido Buenas noches Llorando Su nieto Por ahí Andale Para un saludito Muy especial Para María Martínez Que la amo Ya también Lloramos Ya somos dos La canción Te volveré Para mi esposa Que se encuentra Lejos De Puebla Hasta la Unión Americana Andale La mosquedera Presente En apoyo A Solín Rancés Bailando Y sonando Gracias Ahí está Para el Paco Loco El de la música En vinil Hasta Portland Oregón ¿Cómo dices? Este es el de la música Chingona Puebla Para los malditos Chamacos Rebeldes Hola mi gente De la Castillo La Ale Malditos Cobras Ese rubio De regreso San Padrón Del Ponte Hoy contigo Rancés Saludos Para Jorge Saldaño Saludos Mi faraón Esta noche Contigo Famosísimo Sopla Con la banda Del Sur de Puebla Andale Ay, 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 ay Échale más sabor Ese cuero mistero Para la gente De la Doroteo Arango Allá en el Sur de Puebla Desde el cielo Que hay un perico Con una flor En el pico Y para mi gran amor Lucerito De parte de Oscar Siempre contigo Rancés Gracias Un saludo Para Sensación Selene Toda la gente Millejas Desde Instaparlapa Andale Sensación Millejas Y esa rola Rancés Gracias Elena López Andale El faraón Andale señores Continuamos Con la música Chingona Para la gente Chingona Hoy haciendo pareja Con mi compadre Mario Con toda la gente El sonido Timbali Esta noche Continuamos adelante La música Chingona Con mi compadre Mario Sonido Timbali Con las de este camino Nuestro Salud De regreso Dice Viva la Virgen Morena Viva la Virgen De Guadalupana Sonido Rapces El bache De la República Mexicana Atentamente Tamales De Guadalcico Se me hace que ya Lo fuiste a comprar Unos tamales Dos de rajas Dos de mole Y dos de dulce Con un Jarocho Esta noche Para Luis Sembrando Está haciendo la tarea Salud Para el famosísimo Pequeño Angelitos Perdidos Así es de que Señoras y señores Llega el primer turno De la música Salsa Por parte De Sonido Timbali En esta noche Superesencial Así es de que Vamos agarrando Marejita Allí en casita Hoy en el mes Del amor Y la amizad Vamos a bailar Esto que nos dice Y como le gusta El topo Sabor Le gusta Suavecito Dice Esta noche Para el enano Allí se abran Cejas Del manda Es el chengis El famoso papirrin La gente Odorizaba Veracruz Empieza la historia Sabor Llegó la gente Desde Barranquilla Colombia Solido RR La doble R Sabor Los dos Juntos ¿Y qué? ¿Y cómo dice? Llegó a la isla Llegó a la isla Mi comadre La lula Ahí se abran La ardilla Esa noche Sabor Saludos Para todos Los flores De guardia Ahí se abran Barbas El tazo Casa de Zacatel Con la escala Hoy con el sello De casa Estela Sonido Bal Esto nos llamará La ardilla Y su amor Jesse El pequeño Mateo El famoso Piloto RDC Con la gente De Xonaca Sabor Esto nos llamará Banani De parte de su esposa Jenny Y su hijo Marí De Río Blanco Esta salsita Dedicada Para el hinche Pequeño Aquelitos perdidos Dice Que es torres 10 O torres 5 ¿Estás viendo que estoy afónico Y ya me das frío Nuevos Dice Los ricos de la salsa Con sabor Regáñalo Johnny Otra vez El bonitito sabor Que pasa la mora chiquita Sonido Puerto Rico Llegó a Estudido Chacharero Mucha plata A la gente De Atla Mi salsa Para Chacabola Devolveré Salón para Sería Hasta Portland A la gente De Oregon Esta noche Para las comitas El pequeño Diego Lo dice Barbas El famoso Taz El gato Puro flores De guardia A la gente Sacate el Contra Scala Llegó su herido Capricho Hace rato Pasas a ver Capricho Vamos Vamos Sabroso Una salsa Con sabor Me meto más Estás viendo Y no ves En los piano Sabor Qué bonito Se escucha El trombo Eso no lleva El famoso Draculín Los competes rubios Noventa Volete Esta noche Las bailonjeras De corazón Llegó la gente De San Lorenzo Chao Cinco Nicardal David Próximo mes de abril Regresamos San Lorenzo Chao Cinco Puebla Sabor Pimbanía Salvartinex Peluca Puebla Pero me dicen Educación Pero Dice Sabor Una salsa Con sabor Con sabor Y sentimiento Hasta ahí Nada más Vámonos rápidamente Con mi compadre El sonido Ramsés En esta noche El de la música Chingona Hoy Para la gente Chingona Esta noche Ramsés Ramsés A buenos señores Continuamos adelante Y adelante Bueno Hoy Esta noche Queremos saludar Dice Para Roberto Morales Dice Saludos Mi frito Desde el Roberts Hasta allá Hasta los Cabos San Lucas Toda la gente Que nos acompaña Dice Para el de la música Chingona Ponme Una peruana Un poquito más adelante Esta noche Saludos para La Petersfield Y mi sobrina Rose Álvarez Y toda la gente Que nos acompaña Un saludo Para mi suegra Que está Cuidando Al Pepe Bueno Es ahí que lo cuide Dice Por favor Una canción Te buscaré Un poquito más adelante Saludos para Todos Los flores De guardia De el Barbas El Taz El Gato Toda la gente Sacra de Tlaxcala Con el sello Que te distingue El sello Perrot De tus amigos Gracias Gracias Para La Rilla Y Sabón Jesse El Pequeño Mateo El famoso Piloto Los RDC Y toda la gente De Chonaguita La Bella Saludos para Mi esposo Dice para El Brian De parte de su esposa Jenny Y su hijo Freddy Esta noche Contigo Sonido francés Dice Dedica una canción Dice para El pinche pequeño Los angelitos perdidos Vámonos señores A la música chingón Esta noche Vamos a saludar Muy en especial A toda la gente Que ya nos escucha Toda la gente Para mi compadre Paco Loco Dice un saludo Para mi flaquita Para Selena La hermosa De parte del Paco Loco Para Edgar Sandoval Sonido Flamante Fuentes De Texcoco Vámonos señores Vámonos Vamos a bailar El tema que se llama Se titula Ayer me dijeron Y vamos a bailar Este tema Especialmente Para mi compadre Sonido Capricho Que sabemos Que nos está Bailamos Oye Capricho Dice el topo Que le guste El trombón Así, mira ¡Andale! Que venga ese trombón Para el topo Y sonido Capricho Toda la banda Que nos está viendo Bienvenido Felipe Briones Fanny Cartamín Todas las bailongueras De corazón ¡Andale! Todos los chamacos locos De la 70 Poniente Martín De Pechuga En serio El nano Javier Felipe Carlos Toda la banda Que está contigo Sonido Ramsés El cuadrado Oye como dice No se olvide De mi canción Ramsés Saludos desde Coronaco Puebla Parifer Como te quiero ¡Andale! Un saludo para mí Carlita Hermosa Se parte de su papá El máster ¡Andale! De sufrir Se llama Ayer me dijeron Para el nuevo viscero Toda la gente Toda la gente De allá del sur de Puebla Para toda bandota China Toda la gente Toda la gente De Manhattan New York Hoy presentes contigo Ramsés Gracias Producciones El Paco Loco Con mucho amor Oye como dice Lo hace posible 13 de abril El puerto de la Concepción Cadereyta Querétaro Sonido La Habana Sonido Disco Móvil Canadá Sonido Mancana ¡Andale! En mi ya no hay nada Apenitas cosas Que no hay nada Es el de la música Chingona en Puebla Sonido Ramsés Sonido para el Scooby Esta noche presente Un saludo para la pequeña Y a Milen Y a su hermano Edwin Unos flores De la Guardia Sacanelco Tlaxcala Hoy con el sello Que sigo Sonido Ramsés Toda la gente De Sonido Fuentes Esta noche presente Toda la gente De Torujita la Bella ¡Andale! Para Marco Antonio Reyes Salamanca Monkeys Producciones Hoy contigo Ramsés ¡Andale! Toda la gente De la Libertad Puebla Y Tanto Amor Esta noche Para saludar A su mamá Martay Demande de La pequeña Jows ¿Cómo dice? Revento el de la música Chingona en Puebla Toda la gente De San Pablo Xochimihuacán Especialmente Para Karen Martínez ¿Cómo le gusta? Todo dice Uno, dos y tres Yo digo Ahí está el saludo Siempre para la escobita Hoy contigo Sonido Ramsés Xavi Orozco Y toda la gente Dice para ese faraón De parte de Xavi Orozco Y todos los Steel Toys Chris Peralta Que ya se unió A esta transmisión Esta noche Bienvenidos Señores Continuamos la música De Sonido Timbali Bueno Así es de que Continuamos adelante En esta noche Es súper esencial Hoy trabajando Con mi compadre Sonido Ramsés El de la música Chingona Para la gente Chingona Y el DJ Johnny Que tiene frío En esta noche Está cayendo Una pinche nevada Es un pinche calor De la chingada Y este güey Con sudadera Así es de que Señores Señores Vámonos rápidamente Con un tema Sabroso Directamente Desde Cholulita La Bella Cholula Puebla Vamos a ver Eso que nos dice Miren la guacharaca Dice Esta noche El parrio Pantera Toda la gente De San Juanito Ahí son palpocas Todos los que andamos Laborando en las 5 y 7 Echale sabor Baila Y como dice Baila Y goza Baila Y goza Baila Y goza Esta noche Para los chabacos Luz Esta noche Para el melón El sol El famoso Resortes El calabres Esos niños buenos Noche a la banda De la Romero Vargas Hoy y siempre De por vida Toda la gente Desde el pueblo mágico De la Romero Vargas Sabroso dice Me voy a gozar Esta noche Para el sonido Imperio latino Toda la gente De San Mateo Atenco Toluca Llegó la pequeña Chela De los floreos De guardia Sacatelgo De la escala Hoy con el sello De casa Dice La copia con cocos Suena la maridad Sabroso dice Hoy El famoso Paco Loco De los baile Nancy Rodríguez Y el frintaz Los ricos De la copia Con sabor A la gente De guardia Sacatelgo De las caras Sabor Sabón 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 y dice Toda la gente De Canereja Querétaro 13 de abril Sonido La Habana No nos va a llevar El toro Sonido Disco móvil Canadá Los hermanos Carlos Javier Barbosa Sonido Panjata Toda la gente De Querétaro 13 de abril Rosa Ay Rosa Esta noche Para Cristalino El guapachoso De la cumbia Toluca la bella Sabroso dice No venimos al tren Muchos pelos en coche Solo venimos a apoyar Al rey de la noche Hoy para mi pequeño bebé Matías De parte de su papá el gato Siempre con quien Vienen los sabores Esto es lo hecho Para el imperio Que cumpleaños Este viernes Invitándose Las raconas Aquí va a ser La pieza del imperio Salud Para el barba Están cerrados Todos los flores Más sabrosos que Toda la gente De guardia Felicidades Muchas gracias Voy con el señor de casa Con la gente De la escalita La gripa Llegó al monstruo Sorrolas Es el alo Caiza para el toño El pauro El pere Caiza para el pide El cristian Es el capto El morrego Todos los estafes Pequeños guerreros Salud para Rubí Esta noche La Nicolás Romero De parte de Pinto Sabor y dice Sabroso Sabroso Y dice No le falta el río Y el sonido Esto nos llevará Carmelita De parte de Felipe Con mucho amor Son La cumbia de los cocos El periódico Sonido Timbali Mi compadre Enrico Y el grupo Jujuy El señor Y el señor Paragón Es el Ramses Un arroz Un arroz Encapulla Y el pequeño bebé Matías Un orgullo En esta noche Con la rodilla De un poblado Nueva York Ahorita lo checamos Para toda la gente De San Matías Cocoyotla Que ya lo sintonizan En esta super canción Páblos con mi compadre Sonido Ramcés Ramcés Vamos señores Continuamos adelante Con los saludos Dice saludos Desde Las Vegas Nevada Esta noche Contigo Sonido Ramcés Gracias Para la mujer Más hermosa La pequeña Iris Lo dice El gato Amor 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 Mucho éxito A los sonidos A sonido Timbali Y también Señor Ramcés Gracias Saludos para mi compadre José García Dice Mi faraón De parte de El héroe desconocido Juanfilo López Martínez Famosísimo Comandante Santos Como nos acordamos Esa vez que andábamos Robando Ahí en los bailes Arracando a la gente Diciendo Me deja su cinturón O lo desmado Ándale Dice Ya llegué Ya estoy aquí Ese famosísimo Es Macre Toda la gente De Club Cinco de Hidalgo Esta noche presente Los más odiados Imperio Latino Y Sonido Rancés Los más amados Ok Ese famosísimo Paco Loco De saludos Para El Paco Loco Y toda la gente De Portland Oregor ¿Vale? Dice Avi Angelitos Soñadores Dice saludos Para toda la organización Angelitos Soñadores Para Looney Tunes Y hoy y siempre Con Sonido Rancés Sonido Rancés Es la canción De Vuelve a mí Para mi amigo Jorge Cruz Que nos está escuchando Hasta Quien jale Esta noche Vámonos a la música Chingona Porque traemos mucha música Este tema Se lo quiero dedicar A mi compadre El zorro Antes Maracas Hoy Que se llama ¿Qué? Versión 2000 ¿Cómo chica se llama? Sistema 2000 El famosísimo zorro Y mi compadre Doño De El grupo Tizón Que nos encontramos En las 6 poniente El día de ayer Que andamos ahí De compras Pareciamos marchantas Los tres comprando Algo y en las 6 poniente Vamos señores La música Chingona Bailamos Vamos a bailar En completito El tema Inédito Algo que no toca Nadie Dice mi compadre El topo Se llama Puedes mentirle La música Inédita Del señor Claudio Morán Bailamos Ramses Porchiposo Ándale Saludos para el Barbas El Taz El Gato Todos los jugadores De Juan de Zacatelco Ándale Está para el 4 Gustavo Torres Sonido Ramses Sonido Ramses Imperio Lasino Somos otro nivel Oye quien canta Puedes decirle Que no me quieres La música del maestro Claudio Morán La música de los universales Sonido Ramses Desde el cielo Que hay un botón Una flor Jacqueline Decía Nunca olvides Siempre vas a estar Conmigo en mi corazón Con mucho amor De parte del gato Siempre con sonido Rancés Puedes brindarle El héroe desconocido Pámbilo López Martínez Martínez Saludos para el Fulcio Y su Jaina Bodega De Guadalupe Hidalgo Ándale Dile Amos y oigamos Que me diste Tu amor Que muy bien Se llama Puedes mentirle La música Que no se tocaba De Claudio Morán Que anoche Lloraste De amor Puros éxitos Contigo Ramses Gracias Saludos para el Famosísimo Buda Serrea Con la gente Izúcar de Matamoros Que se ganó Iván Pochas Todos los prohibidos De Loma de San Miguel Bienvenidos Buenas noches De la música De mi abuelito Claudio Morán Acuérdate Faraón El comandante Santos Toda la banda Que nos acompaña Un saludo para Toda la gente De May de Chikunguá Rancés Este es el de la música Chingón en Puebla La música Del maestro Claudio Morán Dedo es uno Como sonido Ramses Tiguno Esta noche Presente De parte De mis cejados El taz El barba El gato Todos los flores Toda la gente De guardia Zacatelco Hoy con el sello Perrón Que no soy nada Pero no puedes jurar De que eres fiel Un saludo para El bus De parte De su señora Colombiana De Menepe Adalé Que muy feliz Picosita Palacio Un saludo para La Picosita Y toda la banda Que ya nos está acompañando Tu corazón Como dice Está conmigo Que venga ese bendito sabor La música De mi abuelito Que viene siendo Mi chatarragüelo Claudio Morán Saludos para el biche Pequeño Emanuel Saludos para Pequeño Emanuel De Parte de la pequeña Joe El de la música Chingona Ramses Ese soy yo Continuamos adelante Con Sonido Timbal Buenas Dice que señores Señores Continuamos adelante En esta noche Super especial Hoy saludando En esta ocasión La gente de la bella Y Rosa Que ya nos acompaña Dice salud Para el franque Elisa Que me deseja Su quinto aniversario Muchas felicidades Saludos para La Picosita Palacios De parte del Roxy La Sama En esta ocasión Que ya nos sintoniza Saludos a la gente De Washington En esta ocasión Que ya nos sintoniza Toda la gente De la Unión Americana En esta noche Super especial Así es de que nos vamos En esta ocasión Con un disco Recuerdo Un disco Sabroso Para bailar Y gozar En esa Velada De razajo Vámonos con eso Que nos dice Una cumbia Con armas De acuerdo Ramses De esta ropa Roperos Tuiteras Trompetas A troco Torre Vamos a recordar Los bailes De la 20 de noviembre Con sonido Poder latino Que recuerdos Dice Esta noche Para esa nina La nena sin amor Llegaron los Averos De Portland Oigo La música De alta escuela Esos sabaneros El Paco Loco Llegaron los Croatas Desde Abadlosco Salgo para Pacho De ese chito 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 Y dice Ahí salgo para Malvados De la 21 De esos baby De la pacocha Dice el sabor Muchas gracias Llegaron mis Alegados Lúñitos A queridos Soñadores El famoso Javi Llegó el famoso Pichón La gente Que está bien Garganta Llegó el famoso Sargento De los combinos Casquibalos La gente De ese gato De las caras Hoy y siempre Sabor Una cumbia Sobre el mar Llegó el famoso Sargento Ese cumbó La gente De Chimalcoacán Garganta De Estado de México El que no nos Va a llevar a Querétaro Porque no somos El capricho Dice Llegó a pegar El sonido Paseo en la chita Toda la gente De San Lorenzo De Soco Hoy para los gatos boys Ayuso para Alexander Desde Califas Llegaron los malditos Compadritos Casipanos Sacatecos de las calas Siempre con sonido Paseo Paseo Estos ya vienen Cegados Los croatas Hoy y siempre De por vida Paseo Paseo Sabor Llegó la gente De Barranquilla Colombia Llegó la gente ¿De dónde? Colombia Y su música Sabor Dice Que bonito Se oye la tarola Paseo 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 Se oye la tarola Paseo 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 Bueno, si este capico nuestro Lo vamos rápidamente con mi compadre Sonido Ramses El Faraón Un saludo muy especial para el Comandante Santos Y todos los elegantes del Parral que nos están escuchando Ahí están saludos desde La Racona Puebla Esta noche presentes Hoy con un amigo de todos ustedes El faraófito Madrid Sonido Ramsés Ándale, un saludo para todos los malditos compadres Dice, compaditos Casquivarnos de Zacarielco en Tlaxcala Siempre contigo Sonido Ramsés Dice, para los croatas 100% de Imani Esta noche presentes contigo Dice, decirle famosísimo Que la amo mucho porque la extraño de parte de la pequeña Jones Ándale Para Freddy de Sabor, Alfredo y Sabor Lupita Para, dice, pone ese temazo Sonido Ramsés Rose Pérez ya nos está acompañando esta noche Vamos a la música chingona Este tema muy esencial para todos los elegantes del Parral Hoy con Sonido Ramsés desde La Racona Puebla ¡Bailamos! Vamos con los temas de la música chingona para la gente chingona Directamente desde Colombia La Bella Vamos a bailar la Virgen de la Candelaria Sonido Ramsés Que venga, que venga Que venga ese mentido sabor Y música de Colombia Vamos a bailar Vamos a bailar Patre Patre Josnín Rendón Un saludo para esa pati La cabezona Ahí está Este Comandante Santos Toda la gente del Parral Buenas noches En el cielo de Dios, en el infierno, en los super, en la tierra todos los croatas Que no para de crecer, ese poquice el unicornio, la bella Chess Rulli Para el laggy, para Fer, para el Popeye, ándale, hoy contigo Rancé Vamos y bailamos hoy Este tema me la bailo, chinguese, hoy con sabor y más sabor Que rico sonido, Rancé, gracias Sonido Motivación, Ciudad de México Sonido Renegado 312 en Puebla Hoy contigo por siempre y para siempre, Rancé, gracias Ahí está para El Güero y Amundi Toda la organización pequeños, de La Paz, hasta Don Luquita la Bella Ándale, estos malditos flores, Zacateco, Trascala, siempre con bien Toda mi gente de San Luis Potosí, bienvenido buenas noches Arturo Pérez, que vengase bendito sabor Esta es la música de Colombia Ya nos vamos, buenas noches Aquí los esperamos próximo miércoles de 9 a 10 de la noche En la hora chingona del faraón Rancé Yo, Castellán, un saludo para todos los estrictos De parte de mi gran amigo y camarada El León Paco Loco, suelta el acordeón Ronda la gente, conmigo Rancé Ahí está para El Paco Loco La música del señor Andrés Tandero Andrés Para mi jefe El chíncharo Ballesteros Saluditos Lomas de San Miguel Rancé Ese soy yo Sonido Rancé Saludos para Sonido Foxy Toda la gente de Javier Peña De parte de Israel Saludos para Martínez Torres Toda la gente de Torres, Veracruz Ándale Saludos desde San Luis Potosí Para ese Tampopo Ándale Mi música de Colombia A la manera y estilo de Sonido Rancé Para mi compadre Sonido Puerto Rico Toda la gente de la Mora Chiquina Ándale Con mis antes pasados lo que iniciaron Toda la gente de San Luis Potosí Vámonos Quieren la cumbia sin fin Un poquito más adelante Fernando Ramírez Hoy conmigo Sonido Rancé Próximo miércoles de 9 a 10 de la noche Sonido Rancé A través de la racona Con mis compadres Soy un tibani Ándale Toda la gente de Tula de Allende Bien Hidalgo Esta noche para ti Sonido Rancé Vámonos Agoniza, agoniza Es la música de Colombia Espera Landero En Poco a Poco Desde la racona Puebla El Faraón Bueno pues esta noche dice Para saludar a Marc Gallardo Esta noche Para saludar a Marc Gallardo Mi gran amigo El cuero vicinero Dice Esa rola es la chingona Señor Rancés Bueno Ya viene Ya viene mi compadre Sonido Timbal Ya para despedir esta transmisión Nos vemos el próximo miércoles De 9 a 10 de la noche Vamos a chingarnos un tema Vámonos Vamos a chingarnos Dice un saludo Dice Gran Valle de Sonido En el Mercado Modelos En la ciudad de Puebla Dice El próximo 20 de febrero El próximo 20 de febrero 20 de febrero Estará mi compadre Sonido La Habana Con un cartel de super lujo Viene la presencia Del señor César Juárez La presencia De Armando Máster Viene la presencia De mi compadre Fanny 97 Sonido Reebok Celeste Canadiense Zambor Zabala Constelación 82 Eventos Boeing Sonido Caribe Ilusión Noventas Y toda la banda presente Allá van a estar Totalmente gratis En el Mercado Modelos El próximo 20 de febrero Allá estaremos Con todos ustedes Hoy Continuamos adelante ya Para terminar Con mi compadre Sonido Pimbaldi Buenas Señoras y señores Estamos de regreso Vuelvemos hoy Para cerrar transmisiones En esta noche Super especial Saludando Sonido Nocturno Ahí está Para Cuero Salud Para Tejón Hasta el Distrito Federal En esta noche Super especial Llegó la gente De Iguala Guerrero En esta noche Que ya lo simboliza Así es de que Señoras y señores Lo vamos rápidamente Con un tema sabroso Uno de los temas Que abrió las puertas Sonido Timbaldi Allá en Toluca Vamos a ver Lo que nos dice Y hace más El que la grabó El Ramsés Vámonos Ritmo de Colombia Sabor El Paposo Paco Loco Esto nos llamaron Los Tres Compas Dicen Ahí se me recuerda De sonido Nocturno Con la música de Colombia Tres Compas Sabor Sabor Lo rico de la música de Colombia El Paposo Chester Y hace partidos de la Torre Veracruz Sonido Timbaldi Sonido Timbaldi Es el Chachay Sonido Timbaldi Sonido Timbaldi Esa es la Compatible Sabor Sonido Ramsés DJ Johnny Con la Familia Madrid Sabor Dios nos dio nacer La Virgen nos dio crecer Somos la Gran Familia Esta noche Saludos los desean Hoy para Ángel Acuaya Aparte de Luis Llegaron los Checos Trece Ahí se va el sujeto Esta noche Vals Se va Se va el sabor Se va la música Colombia Colombia Y su música Sabor Y dice Organizaciones Lujas latinos Toluca Hasta ahí Nada más Fondito musical Buenas Este queda Paz y caballeros Los vemos El próximo miércoles De 9 a 10 de la noche Por este mismo canal A la misma hora Y los mismos bueyes Que estamos aquí presentes Nos vemos Hasta la próxima De la serie Muchas gracias Que Dios y la Virgencita Me los cuide Esto fue todo Por hoy Solido Ramsés Y Solido Timbal Vámonos a hacer la meme Nos vemos Hasta la próxima De la serie